Seguimos aquí en la ciudad y le damos la bienvenida a la doctora Silvia Fonseca. ¿Cómo estás Silvia? Buenas tardes, muy bien, gracias. Todo bárbaro. Bueno, recién llegadita de otro congreso, contanos. Ah, sí, un congreso muy lindo en Buenos Aires, en San Isidro, el BAS Beauty Anti-Aging and Aesthetic Sessions. Nos reunimos para discutir todos los procedimientos y todas las técnicas nuevas que hay en estética. Muy lindo. Así que, especialmente convocada con otros médicos. Sí, y hay que seguir estudiando y perfeccionándose y actualizándose día a día, porque si no, la tecnología nos pasa por encima. Fue muy interesante, mucho de tecnología, se vio mucho de tecnología de marcas locales, lo cual es interesante también, no solamente lo que hay a nivel internacional, sino lo que se puede producir acá en Argentina. Claro, eso es importante. Bueno, hoy el tema elegido, porque hubo muchas consultas de las mujeres y también los hombres que nos escriben, y nos pidieron hablar de manchitas en la piel. Exacto, las manchas, sobre todo las manchas en la cara, lo que llamamos melanosis facial. Es un tema importante para tratar en esta época del año. Ah, o sea que estamos bien. Hay que aprovechar el otoño para realizar los tratamientos. Esta es la época ideal, abril, mayo, son las épocas ideales para comenzar, porque siempre se demora más o menos entre 3 y 6 meses en hacer un buen tratamiento para las manchas. Entonces, para llegar a la primavera en buenas condiciones o con la piel ya bien, sin manchas o carci imperceptibles, deberían comenzar el tratamiento ahora, en este momento. ¿Quiénes son más propensos a tener manchas en la cara, en la piel? Mira, en general todo el mundo tiene propensión a tener manchas en la cara. Ahora, se da más o se notan más en las pieles oscuras, es en lo que más se nota, que uno pensaría que es al revés. Pero bueno, cuando sos joven, en general las pieles oscuras son las que más fácilmente se manchan. Y cuando ya sos mayor, es más común en las personas blancas, porque parecen las típicas, lo que llamamos manchita de la edad, o mancha té con leche, mancha café con leche. Que eso es por los años de acúmulo de sol. Entonces, hay que cuidarse mucho. Después, otras personas que son muy propensas a las manchas son las embarazadas. Claro, que uno normalmente... ¿Quién de todas nosotras no se ha manchado con un embarazo? Yo. ¡Ay, me saqué de una! ¡Qué suerte! Muy bien. Nunca tuve por suerte. Bueno, en general a todas nos aparece, o a casi todas, nos aparece alguna manchita con el embarazo. Y es muy, muy importante cuidarse. Es más, si bien no se hacen tratamientos en las embarazadas, es importante, si aparecen las manchas, concurrir al médico para que les aconsejen qué es lo mejor, qué es lo que tienen que hacer para evitar esas manchas. ¿Con protector se puede...? Los protectores solares son muy importantes. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría de la gente se pone el protector solar a la mañana y listo. Y en realidad lo que hay que hacer es repetirlo. Si tenés manchas y estamos en verano, es permanente. Cada dos horas hay que repetirlo después de la pileta, si haces ejercicio físico. Y si no, en invierno también, cada tres, cuatro horas hay que ponerse un bloqueador completo en aquellas personas que tienen alguna manchita, obviamente. Bien, bien. Y otra de las causas importantes que ocasionan manchas es el uso de perfume. Cuando aparecen las manchas en el cuello, y generalmente aparecen como salpicaditas... ¿En ese sentido? Sí, en este momento tengo muchas pacientes que tienen manchas en el cuello y como si fuera una lluviecita. Y eso es generalmente por los sprays del perfume. Entonces, si vas a ir a la pileta, si vas a salir, si vas a estar al sol, no te pongas perfume. O ponételo en la ropa. Mirá, yo que me perfumo toda... Pero bueno, evidentemente vos no tenés ningún problema. Pero vos te protegés mucho la piel, entonces tampoco tenés problema con eso. Sí, sí, bueno, sino que me gusta mucho el perfume. ¿Y los hombres, qué pasa con los hombres? ¿Se manchan o menos? Sí, sí, también se manchan. También se manchan. Lo que pasa es que en general no es una consulta frecuente. Al hombre no le preocupa en general la mancha, como le preocupa a la mujer. En la mujer se nota mucho y sobre todo cuando se coloca el maquillaje parece que se notaran más todavía. Ah, pensé que con el maquillaje se... Hay algunos maquillajes que tienen buena cobertura o muy buena cobertura. Pero si la piel es oscura y la mancha es bien oscura, es como que la mancha se nota mucho más. Entonces la mujer se preocupa mucho y se cuida más y consulta más. De todas maneras... Bueno, ¿qué se puede hacer? A ver. Ah, un montón de cosas. Ay, ¿se puede solucionar? Sí, depende de la edad y depende del tipo de piel. Entonces, hay que establecer, primero que nada, el uso cotidiano de cremas en la casa, cremas despigmentantes. Pero ojo, te las tiene que recitar un médico. No podés usar cualquier crema, no podés usar la que te dio la vecina, no podés usar la que le funcionó a otra persona. Porque hay cremas que son muy agresivas, que te descaman o que te pelan y en ese caso a veces hasta se agrava la mancha. Entonces, tiene que ser un médico, un especialista en estética o un dermatólogo el que te indique cuál es la crema que debés usar y cómo debés ponértela. Bien. Eso, por un lado, el uso domiciliario siempre, generalmente lo aconsejamos en casi todos los casos. Y después depende de la edad. Si es una chica jovencita que tiene algunas manchitas que están apareciendo, a veces simplemente con dermabrasión y, bueno, dermabrasión es cuando sacamos capas de la piel muy superficiales para ir eliminando todo aquello que nos sirve. Entonces, en esos casos con dermabrasión y una fotomodulación, que es el tratamiento de la máscara de LED, esa que a vos te gusta tanto. Ay, que me encanta esa máscara de LED. En esos casos, ya con eso, muchas veces se soluciona. Bien. Si no se soluciona con eso, las manchas son más profundas, más grandes o de más tiempo, en esos casos ya recurrimos a los peelings. Y, en algunos casos, los peelings, que de la manera en que yo lo hago es la dermabrasión y luego coloco un ácido, generalmente son ácidos frutales, ácidos sacados de la caña de azúcar o de las almendras, con componentes despigmentantes. Entonces, eso penetra más, despigmentante penetra y va quitando la mancha. Y, generalmente, yo los acompaño con la fotomodulación que nos ha dado muy buen resultado. O sea que son varias, apuntás con varias cosas. Apunto con varias cosas y cuando las manchas son bastante más preocupantes o no han tenido resultado con otros tratamientos o son manchas muy oscuras o muy diseminadas en toda la cara, lo que recurrimos es a los inyectables, que hay una nueva... Ah, mirá, lo sabía. Sí, hay un nuevo producto que se llama ácido tranexámico, que lo estamos usando desde hace un par de años, que cada vez se va perfeccionando más. Entonces, se puede inyectar el ácido tranexámico directamente en la piel y entonces eso va despigmentando. Hay que hacer varias sesiones, pero despigmenta hasta ahora, te diría que en el 99% de los casos que lo he tratado los he podido despigmentar. Y eso a su vez lo podemos combinar con otras cosas, con mesoterapia, por ejemplo, y entonces la mesoterapia, además incorporamos vitaminas, minerales, oligoelementos, un montón de cosas que la piel va perdiendo. Entonces, tenés un resultado de una piel hermosa, en algunos casos hay una gran disminución de las arrugas y además quitamos la mancha. Completo. 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 ¿Dónde se dan más frecuentemente? Yo he visto muchas personas con el... en la zona de acá del... Sí, eso se da más generalmente en la embarazada y también eso es labio superior. La mayoría de la gente le dice bigote, bozo, pero en realidad es la parte de la piel del labio superior. Eso se da mucho en las embarazadas y en los cambios hormonales, ese era otro factor, los cambios hormonales, por eso aparecen tantas manchas en las menopáusicas también, ojo. O personas que tienen algún tipo de problema hormonal o cambios en... ¿Y dónde más se dan las manchas? En todos lados. Ah, ¿en todos lados? En las mejillas, en la frente, lo que pasa es que se da más en las zonas donde da más directamente el sol. Entonces los rayos del sol al caer verticalmente u oblicuamente dan más en las mejillas, en la nariz, en la frente y en el labio superior. Esos son los lugares más comunes. Y una... hay una cosa más también para despigmentar que me estaba faltando, que son unos comprimidos. También se puede tomar el ácido tranexámico y da muy buen resultado. Bien. Obviamente siempre dirigido por un médico, por favor. Claro, sí. Estos son medicamentos, son tratamientos... Exacto, no cualquiera lo puede tomar. Que dado específicamente da un buen resultado, pero si no es para esa persona... Exactamente. No, no, no conviene. Bueno, como siempre está el problema, pero por suerte la doctora Silvia Fonseca siempre nos trae soluciones, así que eso es fantástico. Gracias Silvia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cualquier duda que ustedes quieran saber un poquito más, entran en el Face, la doctora Silvia Fonseca, y allí vas a poder ver este y muchos tratamientos más.